Saludos, soy Marisa Zambrano con Salud Mami, la porción de educación. Hoy tenemos un invitado especial, Sergio Palacios. Bienvenido, Sergio. Hola, bienvenidos, Marisa. Gracias por tenerme como invitado aquí hoy en Salud Mami. Sí, gracias a usted. Cuéntame un poquito de tu historia, Sergio. ¿Quién sos? Sí, claro. Yo me llamo Sergio Palacios Ornelas. Yo soy nacido y crecido aquí en Indianapolis. Mis papás son de Ciudad Juárez, México. El año pasado yo me gradué con mi licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y este año precisamente me acabo de graduar con mi maestría en Relaciones Internacionales. Y precisamente hace aproximadamente un mes me gradué o empecé este trabajo en Marion University trabajando como reclutador bilingüe. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Y cuéntame de tu trabajo en Marion. Tú sos el reclutador bilingüe. Cuéntame de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? Y mi trabajo es reclutar estudiantes latinos que van a acabar la high school para que vayan a Marion University. Yo me siento con ellos. Yo voy a las escuelas y hablo. Platico con los estudiantes sobre Marion. Platico con los padres también. Platico sobre las becas, sobre los recursos que tenemos. ¿Por qué Marion sería una buena opción para ellos para ingresar a la escuela? Y respondo a cualquier otras preguntas que tengan ellos sobre Marion también. ¡Qué bien! Para los estudiantes latinos en su último año de high school, ¿qué van a aplicar a las universidades? ¿Por qué deben de considerar Marion? Yo creo que deben de considerar Marion porque es una escuela que ofrece muchos recursos para que ellos tengan éxito en la universidad. Hay muchas becas, hay muchos clubes, hay muchas organizaciones que ellos pueden hacer parte. En la escuela sabemos que no nomás es estudiar y estar viendo libros y haciendo tareas, sino también divertirse, conocer a gente, a los alumnos, a los profesores. Y Marion ofrece todo eso y más. Sí, esa comunidad es muy importante, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntame de recursos. Tú dices que Marion ofrece recursos para los estudiantes latinos para que tengan éxito durante su tiempo. En la escuela en Marion, cuéntame especialmente de los clubs o las organizaciones que tiene Marion. Sí, en Marion University hay varios recursos para estudiantes latinos. Ahí hay algo que se llama, por ejemplo, The Exchange, que ahí ayudan a los estudiantes latinos a prepararse para entrevistas, para trabajos o prácticas. Qué responder en las entrevistas, cómo hacer un résumé. También hay eventos en todo el año para eventos familiares. Hay eventos para estudiantes no más. Y también tenemos tutorías para ayudar a los estudiantes que a lo mejor estén teniendo dificultad en una clase, que estén fallando, o simplemente necesitan un apoyo extra para que tengan éxito. Cuéntame, tú mencionaste las familias. Yo creo que es muy importante involucrar a las familias hispanas, ¿verdad?, en nuestra educación. Cuéntame de los grupos. ¿Existe un grupo para familias ahí en Marion? Sí, en Marion hay un grupo que se llama Familias Unidas, que ese grupo es para educar a las familias hispanas de Marion en qué es Marion, qué ofrecemos, cómo pueden sus estudiantes ser exitosos aquí en Marion y qué tipo de apoyo pueden recibir los padres también. Y también, precisamente ahora, en el 5 de octubre, vamos a tener un evento familiar que se llama Día de la Familia. Es gratis, son para estudiantes que están interesados en a lo mejor ir a Marion o simplemente quieren ir a la universidad. Es un evento de 10 de la mañana a 3 de la tarde y yo voy a dar la porción, yo voy a dar la presentación de admissions. Voy a hablar sobre Marion, qué ofrecemos, qué becas hay, cuánto cuesta la escuela y todo el apoyo que recibirán los estudiantes estando aquí en Marion. Perfecto. ¿Y cuánto es ese día de la familia, dijiste? Es sábado 5 de octubre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y invitados están las familias con estudiantes en la high school? Sí, queremos más bien las familias que tienen estudiantes en la high school. Puede ser cualquier grado de 9 al 12, pero queremos platicar con los de high school nomás para educarlos en Marion y ojalá que quieran aplicar ahí después del evento. Perfecto. Yo sé que tu trabajo se enfoca mucho en reclutar a estudiantes a Marion. Ya que están los estudiantes ahí en la escuela, en la universidad, ¿cómo se pueden involucrar ellos ya que están ahí como estudiantes? Hay varias cosas que pueden hacer los estudiantes siendo, bueno, ahí en Marion, hay clubes, hay organizaciones. Hay una organización que se llama Organización de Estudiantes Latinos, SOL, y ellos cada semestre ponen eventos, hacen eventos para Día de los Muertos, para el mes de la herencia hispana y los otros semestres también hacen muchos eventos, a veces solamente para estudiantes latinos, a veces para todo el campus. Y es para que sí vean los latinos que hay muchachos igual que ellos en campus, pueden compartir, pueden hacer amigos y también educar a toda la escuela sobre la cultura latina también. Y es muy importante celebrar nuestra cultura, ¿verdad? Sí, claro, es muy importante. Qué alegre. Sí. Gracias, Sergio. Y mira, la última cosa que te quiero preguntar es, ¿qué consejo tienes para los estudiantes en su primer año de universidad? Bueno, los que van a entrar ahora en el otoño del 24 como freshmen o su primer año, lo que yo les recomiendo no nomás porque soy latino, pero también porque yo fui estudiante en el colegio, yo me acuerdo mi primer año, yo les quiero decir que nomás se la lleven tranquilo, no estén muy involucrados todavía a menos que quieran y tengan el espacio para hacerlo. Es importante que ellos se vayan acostumbrando a las clases, van haciendo amigos y es muy importante que conozcan a sus profesores. No importa la escuela que vayan, es importante que vayan a las horas de oficina de sus profesores para platicar con ellos, que los conozcan, que sepan que están presentes en el salón y están muy emocionados para estar ahí. Y eso te va a abrir muchas puertas también. Entonces, ese es mi consejo para estudiantes del primer año. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Si alguien quiere más información, ¿cómo se pueden contactar con usted? Sí, para contactarse conmigo, por favor, contáctenme vía el correo electrónico y el número de teléfono que se ve en la pantalla. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!